El Caracol presenta Sabezú, conoce a Sabezú con su cola y sus orejas. Es el Sabezú, 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 conoce a Sabezú con su cola y sus orejas. Es el Sabezú. Sabezú, orejas y cola. El monstruo de la cueva. Un día, Sabezú, su mamá, su papá y todos sus amigos fueron de campamento. ¡Uf! ¡Vamos a parar! Armemos nuestras tiendas y hagamos la cena. ¡Ayudaremos! ¡Lisa y yo buscaremos leña! Y yo buscaré un poco de agua. Conseguimos mucha madera en el bosque, ¿no crees? ¡Ah! ¡La cueva! ¿Hay alguien viviendo aquí? ¿Viviendo aquí? ¡Ah! ¿Eres grande? ¿Grande? ¿Eres aterrador? ¿Eres aterrador? ¿Eres aterrador? ¡Ah! ¡Ah! Lisa, Sabezú, ¿qué sucede? ¡Hay un monstruo terrible! ¡Y vive en una cueva! ¡Eso es científicamente imposible! Ya saben, los monstruos no son reales. Y han pasado muchos siglos desde que se vivía en cuevas. ¡El monstruo es real y vive en una cueva! ¡Les demostraré que no existe tal cosa! ¡Ahora muéstrame dónde está su monstruo! ¡Y un río! ¡Aún necesito el agua! ¡Vean esto! ¡Prepárense para un profesional! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vives en una cueva? ¡Hueva! ¡Y ahora lo asustaré! Debe tener un caldero gigante Para cocinar sopa de niños ¡Nos comerá! ¡Vaya! ¿Qué ocurre? ¡Hay un monstruo! ¡Es enorme! ¡Y puede hablar español! ¡Desconocido para la ciencia! ¡La leña! ¡La dejamos allá! ¡Y el balde! ¡También! ¡Oh! Parece que la cena se cancela Bueno, si puede hablar, deberían intentar hablarle amablemente ¡Elijan las palabras adecuadas! ¿Podemos tomar nuestra leña? ¡Por favor! ¿Y el balde también? ¿También? ¿Eres bueno? ¿Y divertido? ¡Era muy divertido! ¡Y lindo! ¡Fue amable con nosotros! ¿Ustedes sabían que él también puede cantar? ¡Escuchen! Puedo mostrarles ¡Yorole hiju! ¡Yorole hiju! ¡Yorole hiju! ¡Oh, vaya! ¿Quién es ese? Es solo mi voz El sonido rebota en las rocas Como un balón Por lo tanto, escuchamos la repetición de nuestras palabras ¡Es un simple eco! En este día, Sabesú aprendió que puedes hacerte amigo de cualquiera ¡Incluso con un eco! Solo necesitas las palabras correctas El Hacedor de Todo Una mañana, mientras el padre de Sabesú se preparaba para ir a trabajar, dijo Sabesú, hay un nuevo cometa entrando en la órbita de la Tierra ¡Dile a tus amigos! Esta noche, todos lo veremos volar por el cielo nocturno con mi telescopio ¡Vaya! ¡Un nuevo cometa! ¡Buenos días, Sabesú! ¿Cuándo veremos al cometa? Esta noche, cuando papá vuelva ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren lo que hay! ¡Oh, vaya! ¡Eso se ve genial! Lo deben haber dejado los extraterrestres Y yo lo encontré ¡Oh, es la cosita extraterrestre más linda! Debemos averiguar qué es Y utilizarlo para el bien de todos los terrícolas Bueno, yo creo que es para ayudar a las plantas a crecer ¡No! Tiene tres patas Apuesto que son para correr súper rápido ¡Oh! ¡Sé lo que es! Este artilugio es una antena extraterrestre Es para captar los pensamientos de las personas que te rodean ¿En qué estás pensando ahora? ¿Yo? Estoy pensando en esa bonita manzana ¡Allá arriba! Pero no puedes alcanzarla Bueno, ahora puedo ¡Bingo Flamingo! ¡Es un picador de manzanas! ¡Oh, claro! Pica manzanas Pero también hace más Vean esto ¡Exacto! Esto es un creador de mapas de la Tierra Lisa ¿Puedes dibujar el cometa? No sé cómo dibujar un cometa Ni siquiera lo he visto aún Necesito algo de ayuda, chicos Quiero plantar cinco rosales separados a la misma distancia ¿Podrían marcar los agujeros? A la misma distancia, ¿dice? ¡Claro! Uno Dos Tres Cuatro Cinco De nada ¡Qué interesante medidor de distancia tienen ahí! ¡Lo tengo! Bobby ¡Hallaste el mejor invento de la galaxia! ¡Es el hacedor de todo! Durante todo el día Sabesu y sus amigos idearon nuevas formas para usar su increíble nuevo hallazgo ¡Rescatador de veleros! ¡Protector de lluvia! ¡Lanzador de pelotas! ¡Hurra! ¡Papá al fin llegó! ¡Veremos el cometa! Bueno, Houston, tenemos un problema Instalé un trípode en una colina detrás de la cerca, pero ya no está No podemos usar el telescopio sin el trípode Me temo que la observación del cometa se cancela No se puede cancelar ¡Pero he esperado todo el día para verlo! ¡Esperen! ¡No lo olviden! ¡Tenemos el hacedor de todo! ¡Bum, chacatón, chacatón, boom, boom! ¡Ah! Así que ahí es donde estaba mi trípode ¡Ups! Al fin, la oscuridad de la noche llegó Y el cometa atravesó el cielo estrellado ¡Hola, hermoso nuevo amigo! Menos mal que encontramos el trípode ¡Sí! ¡Es hermoso! Pero realmente es una pena que ya no tengamos el hacedor de todo ¡No hay problema! ¡Encontraremos otro! ¡Después de todo, somos los inventores de cualquier cosa! Doblado en español por Estudios Baxtec, Caracas, Venezuela